Buenos días, parece el día de la marmota, estamos otra vez donde ayer a la mañana A ver si nos ha pegado un poco las sábanas Y vamos a ver si cogemos y arreglamos cosillas del auto y nos vamos para casa ya Fin de semana, cortito, aunque es el puente del Pilar no tenemos fiesta Y eso, voy a ver si me pegó una ducha que he sacado a Lego, estaba en plan quiero salir, quiero salir Y arrancó que todavía no soy persona Venga, hasta ahora Luego ya está desayunando, se bien vive, ahí carrega Lo que sí que he notado es una barbaridad de rendimiento de diferencia de este regulador al que tenía de origen Bueno, del que montaron en el distribuidor, en el concesionario donde la compré Este hace rendir la placa muchísimo más Pues no sé si deciros que un 30% más a lo mejor Así que os lo recomiendo Y ya lo tengo preparado para poner una segunda placa que será otra de las ideas que llevo en la cabeza A ver, a mí me pilla contra luz, pero no sé si veis ¿Qué es el maletero que lleva este? Eso tiene que ser más cómodo que un arcón atrás con bola, ¿no? No sé Lo único que a lo mejor te hace pesar demasiado el culo Y hará que bote Hará que bote Mucho de atrás, ¿no? No sé, me llama la atención Yo creo que te tiene que hacer pesar mucho la parte trasera y tienes que ir rebotando O sea, lo que lleves neumáticas, claro Buenas, camino Buenos días Camino pa' casa No, los 140 de Perú es más o menos Ahora vemos un baúl que hay aquí, que ahora os enseñaré dónde es Por sea, cuando pasáis Cansados Entre la semana pasada y... Calorcito, calorcito Y el fin de semana, este, yo estoy cansado Ni nada La verdad es que no hemos parado un poco hoy Mañana me toca currar, es día 11 y el 12 por lo menos hay fiesta Así que... Hemos aprovechado y hacer algo Ahora empezaremos la linda con ellas y un poco nos podremos ir a mover ya Ya nos queda un poco el fin de semana para poder salir Sí, porque vaya un poco a los domitos Así que... Y vaya los... y llego a los sábados, o sea que... Así que, nada Ahora les enseño el AUVTC Y os digo la salida que no me las sabemos Bueno, hasta ahora Sí, hasta ahora Pues el sitio es este Múnich Y hay veces que pillas cosas que están bien No siempre, depende también de la ropa que les han traído y eso Alá, un poco... un poco caro, ¿eh? Un poco caro, ¿no? Es lo que vale la ropa una de montaña, hija No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... ¡Venga de jamón! No, no, no... Ya está Bueno, faltará vacilar y llenar y ya está Pues eso, vamos a seguir Y si venís por aquí El área está aquí El McDonald's está aquí Y el Alcampo está aquí Y el Sprinter O sea que lo tienes todo cerca El área de Teruel es una maravilla Ya la vamos a llenar, vaciar y ya nos vamos para casa Que se nos hace... Se nos hace tarde Rellenando Vaciando Parada Nos vamos a un outlet Tercer outlet del día Porque ha habido uno que no nos lo hemos grabado Porque... No sé, no nos hemos acordado En este tienes Tienda Didas Y luego Geoxpepe Este es el primer outlet que conocí yo en mi vida Hace... La tira de años Y... Porque aquí hay tienda de Adidas Hay tienda fábrica de Adidas Y... Mira, nos esperan... Y... La... Lo que les sobra lo traen aquí De toda la vida Por eso mola ¿Eh? Sí Así que... Vamos a... Aquí dice mi padre que hay de todo Sí, ahora lo veremos todo Así que... Vamos a ir Cuando uno se piensa que el tiempo no pasa Pues esto de lo que era lo que es Eh... Hostia... No queda ni el rescoldo No queda ni el rescoldo O sea, acabo de leer que la tienda la traspasaron un poquito más adelante Y estos han... Se han quedado con esto Para... Para el que cuela Pero... No cuela O sea, sigues por allí y ahí detrás está... La Adidas Es lo que os contaba Que uno hace 20 años que no viene 20 no, pero... 18 10 o 12 años Y no, tú acabas de nacer Tú eras pequeña Y... Y... Y te crees que está en el mismo sitio Ya la han cambiado Y ya me han puesto... La Adidas está allí No sé qué de timbre Y luego el factor igual Vale, entonces... Te lo digo por si venís por aquí Esto te pilla a nada de la carretera de Madrid Ay... De Teruel Castellón Bueno, Valencia Por si queréis probarlo Y verlo Venga Hasta ahora Chao Bueno, chicos, amigos Eh... Nada Un desastre total Sí Porque para mí no había nada Elena me dice Vámonos ya para casa Que... ¿Dónde te vas? Que ya son las 5 ¿Dónde te vas? Aquí Ah, sí Que ya son las 5 Y... Ahora Y se nos a la tarde Y dice Bueno, aquí a la salida había otro aula Me has dicho también Pero aquí estamos En el cuarto del día Aparte del centro comercial de ayer O sea... Qué locura, chicos Qué locura Y aquí estamos Madre... Vaya tela Vaya tela, vaya tela Me están masacrando hoy Entre ayer y ahí Me están masacrando El Ikea Cuatro outlets De Zaragoza a Castellón hay cuatro outlets Esto es inhumano Esto no debería ser así Cuidado Así que... Vamos a ver qué nos encontramos Una bolsa Otra bolsa Otra bolsa Y yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Eh? Aquí... Aquí siempre pican las mismas ¿Ves? ¿Has visto? Nada Me voy a currar Llegando a casa ya ¿Ves, chicas? Sí, ya llegamos Pido, despierta, teta No te duermas Pido, no sé Es que subir a la autocaravana Es como si hubiera picado una mosca sensei La verdad es que ha sido un viaje Y hemos coincidido con... Hemos coincidido con... Con José Lozano Con José Lozano El de Ébrico Caravanas Y hemos coincidido con Óscar Uno del grupo de Xyoti Y hemos... También coincidido con una familia que nos sigue en el canal Que eran de Eta Rasa Un saludo Así que... Fin de semana de también encontrarse con gente Y no os cortéis Que a esta gente le daba corte venir a saludar Que no pasa nada Que somos... Que no mordemos Que no mordemos No mordemos Vamos a ver Cuando podemos volver a salir Que ganas hay Pero el tiempo... El 17 empieza a vallar la limba Que no Ahora ya empieza la temporada de balonquia Esto ya se va a complicar Pero yo no entiendo Bueno, me falta el resumen A ver, han sido... 750 kilómetros Consumo medio de 10,9 Velocidad media 71 Y tiempo de motor en marcha 10 horas 23 Bien Se nota que la he llevado yo Será que la baja ha ido bien Con esta baja Vaya fatal el grito de guerra Y recordar que la vida viajando se vive mejor ¡Adiós!